Sin embargo, es imposible que censuremos todo lo que existe en Internet. Y hace tiempo que no tenemos nuevas pistas. Pero poner nombres y rostros en línea, lo siento, pero yo opino que esas personas son las que merecen morir. Aunque creo que eso no sucederá. Kira obtiene mucha información de la Internet. No matará a esas personas. Matsuda, tonto, estás equivocado. Aún así, puedo imaginar cómo se sienten algunos. Para ellos, el mundo se convirtió en un buen lugar para personas que no cometen crímenes, inocentes que llevan vidas honestas. Mira quién habla. Es más que eso. Pronto todos en el mundo pensarán así. ¿Continúan hablando de la investigación de Kira? Por favor, querido, olvídalo por una tarde. Light, tú también. Ya llegué. Hola, ¿cómo estás? Tomábamos el té. Light, hola, misa. Hace tanto que no los veía. Los echaba de menos. ¡Ay, nosotros también! Y tú debes ser el señor Matsuda, ¿cierto? Ah, soy yo. Ha pasado el tiempo. Te doy las gracias por cuidar a mi padre. Vaya, Sayu. Cuánto has crecido y qué hermosa estás. La última vez que te vi eras así de pequeña. ¡Matsuda! ¡Estás sonrojándote! Ah, ¿sí? Ah, es decir, no lo creo. Olvídalo. No voy a dejar que Sayu se case con un policía. Sí, así es. No quiero eso para mi hija. ¿En verdad? Ay, cielos. No tuve oportunidad de proponerlo o decirle que me gustaba. Son muy crueles conmigo, mamá y papá. ¿Mamá? Como sea, creo que eres un gran partido, Matsuda. ¿Qué? ¿En verdad lo crees, Sayu? Sí. De hecho, pensaba que si fueras un poco más joven, habría considerado salir contigo. Parece que mi hermana ya creció, ¿no lo creen? Es cierto, y ya es más madura que Matsuda. Pero Light no ha cambiado nada. Tan atractivo e increíble como cuando te conocí. Los dos son profesionistas. Es hora de hacerlo oficial. Dejen de vivir en secreto y cásense de una vez. Creo que es una gran idea. Una escena conmovedora de la familia más desafortunada del mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa, Ayzawa? ¿Eh? ¿Ah? Sí. Correcto. De acuerdo. Tenemos que irnos. Matsuda, Light, vengan conmigo.